Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. He firmado un contrato con una consultora tecnológica y me han aplicado el Estatuto de los Trabajadores. ¿Es esto legal? ¿No deberían aplicarme el convenio correspondiente? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el Grupo Otusa, el convenio colectivo de Contact Center y la prestación por paternidad. Además, os hablamos del convenio de grandes almacenes. ¡Empezamos! No, la actuación de la empresa es incorrecta. El convenio colectivo está en ultraactividad y, por tanto, test de aplicación. El Grupo Otusa, que gestiona más de 150 hoteles bajo la marca Eurostars Hoteles, es un claro ejemplo de lo que se denomina la cara P del turismo. A su política de externalizaciones, EREs y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, hay que sumarle el despido de representantes sindicales. Comisiones Obreras y UGT han iniciado una campaña para exigirle a la empresa que respete los derechos de los y las trabajadoras y la libertad sindical. El pasado 11 de enero se celebró la última reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo de Contact Center, donde no hubo ningún avance, sino más bien todo lo contrario. La patronal se niega a aceptar subidas salariales aparejadas al IPC, lo que supondría una nueva pérdida del poder adquisitivo de las plantillas. Además, dieron marcha atrás en medidas ya asumidas, como el acompañamiento de menores, mayores o dependientes al médico. El pasado 1 de enero entró en vigor la ampliación a cuatro semanas del permiso por paternidad. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social está utilizando un criterio restrictivo en su aplicación, ya que solo reconoce la prestación a los padres cuyos hijos hayan nacido a partir del 1 de enero de 2017. Para comisiones obreras, esta norma debería ser de aplicación para todos los que la soliciten a partir de esa fecha, independientemente de la fecha de nacimiento del bebé. ¿Cómo se pueden mejorar las precarias condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de grandes almacenes? Pues a través de la negociación colectiva. A principios de este año se abre la mesa de negociación colectiva del nuevo convenio de grandes almacenes. Comisiones obreras Servicios tiene muchas propuestas que hacer para poder mejorar las condiciones de estas personas. En los próximos días se va a constituir la mesa de negociación del convenio estatal de grandes almacenes y Comisiones obreras encara este proceso con dos objetivos claros. El convenio tiene que avanzar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Primero, con una clara voluntad de recuperación de condiciones. El anterior convenio amplió la jornada y congeló los salarios. Y luego de adaptación a los cambios, que lejos de verlos de manera amenazante, pensamos que para la gran distribución es una oportunidad también de ampliar negocio, ventas y por lo tanto también empleo y calidad. Con el anterior convenio firmado en el año 2013, las plantillas perdieron poder adquisitivo, ya que se aumentó la jornada anual, se congelaron los salarios y se dejaron de percibir los complementos salariales por trabajar los domingos. Por lo tanto, una de las prioridades de Comisiones obreras es que las plantillas del sector recuperen el poder adquisitivo perdido. Otro punto fundamental para Comisiones obreras es que las y los trabajadores tengan más posibilidades para conciliar su vida laboral, personal y familiar. En este sentido, el sindicato propone racionalizar la distribución de la jornada, tanto anual como diaria, con el objetivo de que las plantillas puedan disfrutar de dos días de descanso semanal, por un lado, y por otra parte, que la presencia en los centros de trabajo no supere las nueve horas diarias. Para Comisiones obreras, también es prioritario poner sobre la mesa el exceso de contratación a tiempo parcial. El tiempo parcial está siendo un tiempo parcial no elegido, un tiempo parcial que se utiliza para flexibilizar al máximo en las jornadas, para esos momentos punta que ellos dicen de venta, se distribuye de tal manera que personas, por muy poco dinero al mes, los días que van a trabajar no tienen vida, su vida es estar en el centro de trabajo, no hay otra opción por cómo se le distribuyen esas pocas horas por las que están contratados, y nosotros sí queremos que haya un sistema de aumento de horas, objetivo, transparente, de aquellas personas que su medio de vida es este puedan tener más dinero, que aquellos que quieran trabajar de manera a tiempo parcial, sin ningún problema, pero que haya esa opción. Para Comisiones obreras es el momento de que la recuperación que están viviendo las empresas revierta en las personas que trabajan para ellas. Les toca a los trabajadores y trabajadoras de este sector recuperar sus derechos y poder tener unas condiciones dignas en su puesto de trabajo. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos la semana que viene. No os lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.